La ceremonia la comienzo Se prende el tabaco y el ron Alzando música profana Excitando la llegada del maligno Este es el sábado negro La misa ya comenzó El llano se estremecerá El macho cabrio ya está aquí Quemen las muras Están en el rancho del cerdo En sus barrigas está la semilla del mal Los rumores todos son ciertos El pueblo va tomando las armas Con machete y fogatas de mano E imágenes de vírgenes y santos Todos caminando por el monte La inquisición comenzará El llano se estremecerá El ritual se completará ¡Tará! ¡Tará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!